7 menos 10 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores, es Argentina. ¿Sos argentina o no? ¿Naciste en Argentina? Sí. Porque tus primeros años no viviste en Argentina. No. Pero ni te acordás. No. Bueno, es argentina, es actriz, es productora también. En este caso. Sí. ¿Mujer de radio un poco también? Un poquito, sí. Un poco también. Es madre, por sobre todas las cosas. Sí. Dalma Maradona con nuestro fuerte aplauso. Hola, Dalma. Hola, Dalma. Hola. Gracias por ser como sos, gracias por venir. Gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Qué estrenaste ahora? Estoy estrenando La Hija de Dios, que es un documental que va a salir por HBO Max. Son tres capítulos y, bueno, un poco el disparador de esto fue una obra de teatro que yo hice hace un tiempo que se llamaba Hija de Dios, con Erika Halvorsen. Y, bueno, eso disparó un poco a este documental que después nos llevó para otros lados, por supuesto, que no tienen que ver tanto con la obra en sí, pero fue muy hermoso. ¿Se te ocurrió a vos llevarlo a las plataformas? No. No. ¿Te lo ofrecieron? Sí. Me llamó Axel Kuchewski y me dijo, me está pasando esto, me piden un contenido de tu papá y yo ya siento que está todo hecho, todo repetido, todo el mundo ya contó todo. Me parece que tu enfoque puede ser diferente a los otros y, obviamente, siempre que hablo del documental digo eso, es mi mirada de esta persona, que para todos es un dios y yo trato de explicar porque para mí es solo mi papá. Claro. Qué laburo tenés ahí. Sí. Escuchame. Ya sé. ¿Y necesitabas hacerlo también? ¿Sentiste que te vino bien hacerlo? A ver, como necesitar no, porque yo ya había hecho la catarsis en la obra, pero sí me parecía que estaba bueno teniendo tanto material de archivo tan hermoso y él tan hermoso, o sea, que me da muchas ganas de compartir eso y también encontrarme con todas estas personas que habían estado en su vida y lo habían conocido más allá del futbolista, que me da muchas ganas de que todo el mundo conociera esos testimonios. Por ejemplo, ¿qué testimonio de quién te sorprendió? Me pasó de encontrarme con el fotógrafo del Napoli, que ahora es un fotógrafo muy reconocido, que tiene una muestra gratuita en Napoli de mi papá, que tiene unas fotos hermosísimas y lo que él me explicaba un poco, sin spoilear todo, para que no me reten, pero era como, mirá, yo lo que te tengo que decir, él, yo tenía 15 años, era un pibito que laburaba en un diario ahí, él me agarró y me dijo, vos seguime a mí y él me regaló mi profesión, me dio una profesión. Entonces es como él hablando de mi papá, sin hablar de él como futbolista, sino como le cambió la vida a él. Entonces, para mí era muy emocionante escucharlo de su boca, por supuesto. ¿Y cómo llegás a esa persona? O sea, ¿cómo fue tu búsqueda para estos capítulos? Porque me imagino que va a haber tanto para abarcar, que si vienes tu mirada, tenés que hacer vos reselección. Y mismo, como decía antes, siendo productora, también me dieron ese lugar de decir, che, Dalma, ¿con quién querés hablar? O ¿con quién te interesa hablar? La plataforma va más por este lado, a vos que te divierte y así. Y me pasó que buscando la foto que usamos para la portada, que es la de las margaritas, también aparecían muchas en Paraíso de Isocao, que es el lugar donde entrenaba el Napoli, y que eran fotos de él, de este fotógrafo. Porque nunca pudimos dar con la persona que sacó la de las margaritas todavía, hasta el día de hoy. Ah, mirá. Entonces, sí, cuando supimos que había un montón de fotos de él, lo contactamos y tenía una historia re linda para contar también. Entonces fue como... Se te fue abriendo el camino también. Y nos parecía también re interesante mostrar esa muestra que él tiene, que es increíble. Y una cosa iba llevando a la otra. Tiene una foto muy linda, que es la que está en el cementerio, que hay una bandera que dice, no saben lo que se perdieron. Cementerio de Nápoles. Sí. Dice, no saben lo que se perdieron. Y él me contó que al tiempo pusieron otra, que él fue a sacar fotos, que decía, ¿quién te dijo que nos lo perdimos? Uf. Como, ¿entendés cómo...? Lo vimos también. Claro, de alguna manera, como lo vimos, y me parecía que todo lo que él tenía para contar a mí me resultaba muy interesante y muy hermoso. Y viendo todas esas declaraciones de gente que no hablan del futbolista, que están por ahí alejados del fanatismo por lo que hizo con la pelota, pero que les transformó la vida a toda esa gente, ¿no se te tastoca un poco la imagen de tu viejo? Tu viejo es tu viejo en tu casa, es tu viejo sin lugar a dudas, es una persona que jamás conoceremos. Pero un tío que dice, me regaló una profesión, y después están todos nosotros diciendo, a mí me transformó la vida a Diego. ¿No se te mueve un poco esa imagen? En realidad no, porque tengo, o sea, como para mí pesa mucho más lo que era él como papá que otra cosa, pero sí, cuando estuve haciendo este documental, todos esos testimonios me llenaban de orgullo. De hecho, yo toda la vida lo jodí a él y le decía como, vos sos el gran pez, vos sos la de Tim Burton, vos me contás la historia y después no había ni 8000 personas, ni el presidente de ningún lado, ni no sé qué, bla, y después encontrarme con esas personas que me decían, sí, había 8000, estaba el presidente de tal, él me peleó el sueldo para que yo tenga, entonces decís, wow, o sea, todo lo que yo lo juzgué todo el tiempo. ¿Qué anécdota no le creías y después te enteraste que era verdad? No, no le creía ninguna, miles. Todas se las peleé a morir, no, pero todas se las peleaba a morir. Era como, era un poco mi rol también con él. La hija adolescente le peleé a un poco. Llevarlo, bajarlo a la tierra y decir... Eso, y a él todo el tiempo como, llámalo, llámalo, pregúntale si no me crees, como, ya, llámenlo. Era capaz, era capaz. Y sí, total, porque era como eso, viste, como decir, no sé, no me conmueve que cuando jugaste había 8000 personas, qué sé yo. ¿Qué? ¿Cómo que no? Algo que todo el mundo lo entendés, a mí me decían, no sé, sí, está bueno. ¿Qué sé yo? Y eso lo mataba. Entonces, bueno, un poco era ese rol que yo tenía con él, pero ahora en este documental, entre comillas, mi amigo, porque siempre fue como un chiste que yo le hacía y me encantó poder conocer esas historias del otro lado. Es un tema que no termina nunca, ¿no, Dalma? Es impresionante. De hecho, me dicen, bueno, después de estos tres capítulos, hay otra cosa, le digo, estuvimos dos años. No, 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 tipo, no los trené todavía. Claro, ¿cuánto duran los capítulos? 45 minutos cada uno. Claro, repoco. Claro. Repoco decís vos. Claro, vos decís repoco y también entiendo que él es como... Inabarcable. Inabarcable, tal cual. Entonces, pasaba un poco eso. Mi hermana los vio y me decía como, ¿cuándo sale el otro? No, terminó, son tres, negra. Tipo, no hay otro. Pero bueno, pasa un poco eso, te quedás como con esas ganas y para mí es lo que está bueno del documental, lo distinto. ¿Y te costó convivir ahí siendo la hija, la productora, como la periodista que lo hacía? Igual periodista cero, tipo. Bueno, pero la conductora, no sé cómo decirle. Tampoco. Bueno, la que llevaba el documental. Sí, no, la verdad es que siempre cuando me dieron el lugar de ser productora todo fue muy amable y todo el tiempo se consensuaba todo lo que se hacía. No es que nunca dije, uy, ahora me van a llevar a este lugar, ¿qué tal? Y me digo que yo no quiero. Nunca fue así. Siempre fue como mostrar el lado amoroso y lo que queríamos contar. No nos salió también en Nápoles cuando nos dejaron entrar al estadio, pero a partir de ahí también surgieron otras cosas. Sí, quilombo ese, ¿no? ¿Y nunca pudiste entrar al final? No me dejan contar. Bueno, listo, listo. Pero lo tienen que ver. Obviamente para mí no se podía contar la historia de mi papá sin mencionar al Nápoles y con todo lo que eso pasa, porque si nosotros estamos locos por el fútbol y por Argentina y por mi papá, ellos redoblan la apuesta. Y vigente, como si hubiera sido ayer. Conmigo, o sea, lloraban. Yo, no sé, sentaba comiendo pizza, gente mirándome llorada y decían, ¿qué haces? Yo no hice nada. O sea, real. Son Maradona en la sangre, estoy acá. Pero eso era como, ¿viste? Como cosas muy locas que ellos tampoco pueden explicar ni les interesa, ¿eh? Es tipo, mirame llorar. Si vos querés, mirame llorar. Y si no... Están en Nápoles ahí, te ven de cerca y lloran. Claro, sí, una locura. Una locura. Y siguen estando las fotos de tu papá por todos lados. Y niños, que eso es lo que a mí me llama la atención hasta el día de hoy, que me pasó cuando viajé hace un montón y esta vez también para el documental. Niños pintando murales. Como nenes muy fanáticos que decís, no lo viste en ningún lado. No, claro, claro, claro. Digo, acá te picaron los sexos para ser fanático, pero realmente. Y se llaman Diego y todo eso como que para mí tiene que ver con que trasciende el fútbol, ¿no? Como es algo que ellos dicen, a nosotros nos decían que no éramos italianos. Y el tipo, no sé, pudiendo ir a cualquier lado con un cheque en blanco, eligió venir acá. Entonces eso para ellos es tipo... Le gustaban las difíciles también, ¿no? No, déjame que joder. Le gustaban las difíciles. Pero bueno, dijo, voy a ir ahí, los voy a sacar campeones y encima lo hizo. Entonces para ellos es como, bueno. Pero pará, ¿y vos estás curtida con eso, Dalma? ¿O te sigue... ¿En qué sentido? No, porque ya lo viviste un montón, pero digo, volvés. No sé después de cuánto tiempo. Y ves que en Nápoles... Ah, y sigue, sí. ¿Te sigue emocionando o decís, ya está, ya es normal? No, lo que me pasó que después de lo de mi papá fue como que todo volvió a tener otro sentido. Yo antes me decías, me querías contar una anécdota con mi papá y te decía a mí, qué sé yo. Pará, pará, que te muestro la foto. Pará, pará. Y yo como, deja, Juli, gracias, todo bien. Sabés que una vez yo... Y yo te digo, bueno, Sebas, gracias. Pero ahora te digo, dale, Juli, mástame la foto. Sebas, contame la anécdota. Y él que te dijo, claro. Entendés como... Ahora tiene otro significado en ese sentido para mí. Antes siempre fui como muy anti y ahora soy recontra. Pero bueno, tiene que ver con resignificar su presencia, digamos. Sí, hay una chica, ahora no estoy encontrando el nombre, que... Te voy a contar una, justo. Que escribí un cuento, escribí un libro de cuentos reales, en realidad, historias reales. Sí. Cosas que pasaron gracias a tu papá, ¿entendés? Sí. Yo creo que lo conozco. Lo conocés. Sí. Ahora no me acuerdo de ningún cuento, pero cosas... Insólitas. Insólitas. Sí, total. Insólitas. Gente que le iban a robar, le dijo, mirá, soy argentino. Como Maradona no te robo, cosas de ese estilo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y todas las que no debés saber, que han pasado. Muchísimas, de hecho, mismo me pasaba eso, me dicen, a mí tu papá me salvó la vida en tal momento, tal porque yo dije, argentino, Maradona, mostré un tatuaje, mismo una vez un camarógrafo, me acuerdo que se les había puesto picante en, no sé, no me acuerdo ni de qué era, pero también saqué el brazo y dije, no sé, Maradona, a ver si de alguna manera me salva y lo sacaban como de un lugar medio feo y zafaban. Ah, eso es una locura. O sea, hoy, por ejemplo, ¿ya te pasó algo con respecto al tema de tu papá? Porque digo, todos los días te debe pasar algo. Hoy alguien te dijo algo en la calle, alguien te... Es que estoy promocionando el documental, entonces está como todo muy relacionado, pero sí, todo el tiempo me pasa, me pasan cosas con él. ¿Con los de la iglesia maradoniana tenés contacto? Sí, son unos locos. Unos locos hermosos, gente que se casa... Festeja Navidad el 29 de octubre porque el 30 cumple años, Diego. Y gente que se casa como con la Biblia, digamos, que es el... El libro de tu viejo. Yo soy el Diego. No, no lo cuelan, chicos, no. No me hagas explicar eso porque estamos todos locos. No, 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 estamos locos. Cuando lo verbalizás decís, claro. Como más locos todavía. Los amo igual, como no llego a entenderlos, a dimensionar eso que sienten, pero bueno, ellos no necesitan explicación, dicen así que... Gente que reza por vos y por Janina también, o que jura por vos. Eso es terrible, que juran por nosotras, porque a veces andás a ver lo que están jurando, y no les importa nada y estemos ahí como entre... No, eso ya... ¿Alguna vez quisiste tener otra vida? ¿Alguna vez te agarró la decir me hubiese gustado? De grande, de chiquita imagino que un millón, ¿eh? Sí. De chiquita porque se sufren carne. Teniendo la noción de decir... Claro, teniendo la noción de decir, soy esto, estoy contenta con lo que soy, pero... No, no, la verdad que no, porque para mí no existía otra cosa, de verdad no existía otra cosa. Sí, obviamente también yo decía, yo tengo, no sé, yo me voy de Argentina y no me conoce nadie, y era algo que él en ningún lugar del mundo tenía, que eso sí era fuerte. Porque decía, nos vamos de vacaciones y no nos queríamos ir con él, a ningún lado. Era tipo, no, ni en pedo, o sea, no son vacaciones, ¿entendés? Que para él era horrible, porque realmente no tener un lugar en el mundo donde poder estar tranquilo, relajado, sin que te estén jodiendo, era raro. Pero bueno, también, digo, también me dio un montón de cosas, entonces, qué sé yo. Y a la vez lo normal es, con todo lo que significa la palabra normal, ¿no? Sí. Muchísimas, que son ustedes, porque también me imagino, gracias al trabajo de tu vieja y de ser unas pibas que podrían haber sido recontra, chifladas por la vida que tenían o por el padre que tenían, por la exposición y demás, y son pibas llanas, como que vivieron una vida completamente loca, pero accesible. Sí, y ni siquiera, digo. Tal vez para Dalma no fue loca la vida. No, eso es verdad, tipo, cero loca, porque de verdad para mí, tipo, tuve una infancia y una adolescencia recontra feliz, recontra tranca, sí, con todo lo que estaba alrededor de mi papá, pero que siempre, yo lo dije siempre, o sea, el tipo tuvo la generosidad desde que yo tuve uso de razón, decirme, vos querés saber algo, me venís a preguntar a mí, y yo te voy a contestar lo que vos puedas entender para tu edad, y siempre la aposta. Entonces eso siempre fue como, bueno, está pasando esto, entonces de ahí, todo lo que digan o lo que pueda pasar, qué sé yo. Y vas a la fuente. Claro, corre por, y de verdad, hablo de una generosidad muy grande, desde adicciones hasta cualquier pregunta que podía tener una piba de 6 años a una de 18. Entonces, para mí eso siempre estuvo muy bueno. Te escuché una vez, Dalma, también decir que, algunas dijiste, che, me hubiera gustado que mi viejo venga más a mis cumpleaños, y fue a todos, en realidad. Sí, sí, re mala. No, ¿qué estabas pidiendo ahí? No, en realidad lo que sucedió fue esto, como que yo tenía una imagen de él, de decir, bueno, es un tipo que recontra a jugar al fútbol, siempre estaba concentrado, y pobre mi mamá, ahí, qué sé yo, organizando los cumpleaños, y el tipo habrá ido a uno que otro cumpleaños. Y cuando hice la obra, y mi mamá nos dio el material de archivo, estaba en todos los cumpleaños. Entonces fue tipo, perdón. Y le pasa a mucha gente eso también, porque hace poco, de hecho, no es que me crucé, pero sí le contesté una persona, no me acuerdo si era Twitter o qué, que puso como, después le habían hecho una nota a Messi que contaba que llevaba a los hijos al colegio, y decía, bueno, el Diego, tipo, ni las habrás llevado. Y yo le pongo, recontra. Recontra nos llevaba, yo entraba al colegio y mi hermana se iba a la concentración de boca. Mi mamá prendía la tele y veía que mi hermana había faltado al colegio, pues estaba tipo alcanzando pelotas en boca. ¿Y por qué no te llevaba a vos? Porque en realidad había que entrar al colegio, pero mi hermana... ¿Y por qué ella ni la sebe? La rebeldió. Sí, la rebeldió. Era más la preferida de Diego y vos de Claudia. No, no, no. ¿Vos de Claudia? Yo de Claudia no sé, pero ella de mi papá seguro. Sin dudar, porque su versión femenina es como, digo, ¿qué pasa ahí? Es como, sí. Dalma, ¿tus hijas tienen cuatro y uno? Cuatro y uno. ¿Cuánto dormiste anoche? Nada. Nada. No, igual nos estamos turnando, tengo un marido muy espectacular, que... Y ahí vamos medio que haciendo equipo. ¿A qué se dedica Andrés? Si podemos contar. Tal vez no querés, prefieres no contar, no contamos. No, él es medio perfil bajo. No lo digas. No es del medio. No es del medio y es medio fóbic. Pero acompaña mucho. Me imagino para él, debe ser un montón, cuando... No lo debe contar, pero en algún momento decir, y sí, mi mujer es Dalma. Y ahí, uh, las preguntas, ¿no? Sí, nos conocemos hace mucho, entonces todo su, digamos, su círculo me conoce. Pero dentro de un lugar nuevo. Sí, en un principio fue horror tremendo, que de hecho yo le decía como, perdón. De hecho, para nuestro casamiento, que fue la única vez que hemos discutido real, que me dice, no, la foto, sacatela vos. Digo, no. O sea, ¿te casás conmigo? No, venís a la foto. Claro, claro, claro. Que te la sacás sola, sola ahí, tipo, no es mi fiesta de 15, amoroso, venís acá y te ponés para la foto. Y tuvo que ir. Tuvo que ir. Pero bueno, lo cuido bastante, no lo ven, no aparece el momento. No, no lo vemos. Y está bueno que, si él no quiere que se sepa de qué hace, está bueno que no lo cuentes. No, y también me ayuda, ahora está con las dos nenas, es como un papá. Le enchufaste las nenas. Sí, le enchufo a las nenas. Ah, está bien. Pará, y Roma es la de cuatro, azul la de uno. Sí, sí. ¿Y Roma tiene idea un poco que es Maradona o no? Ella lo conoció a mi papá y tenía mucho vínculo durante la pandemia, entonces había mucho camarita, mucho de eso. Entonces ella tiene muy vivo ese recuerdo, muy presente ese recuerdo. Y de vez en cuando me pregunta y tiene como una conexión ahí que para mí está buena, que pregunté como qué hay que hacer cuando pasa eso, cómo le ayudo, tipo, nada, eso. Y hace poco tuve una situación que dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué onda? Porque ella es cero así. Fue un cumpleaños que era en una canchita de fútbol y estaba Messi, estaba Di María, estaba una foto de mi papá. Entonces veía que había como todos unos nenitos, no sé qué, y viene un compañero de Roma y me dice, ¿ese es el abuelo de Roma? Y la veo a ella como, sí, bueno, está bueno. Canchereando. Como, claro, dije, ¿está canchereando con mi papá? La primera vez que la vi cancherear desde ese lugar, tiene cuatro años, como estaba contando que era su abuelo que jugaba al fútbol. No sabe que fue la persona más famosa del mundo. No, eso no lo sabe, para nada. De hecho, yo voy a Pareda Iso de Socavo, que es el lugar que te digo, que fue el lugar donde yo le pongo las margaritas en las medias a mi papá, donde sucede todas esas fotos y todo, yo voy con Roma, con la edad que yo tenía en ese momento, entonces fue como, le quería explicar todo y era mucha información para una nena de tres años que era para vos. No les importa nada, no, le gustaba como de poner la margarita, todo y nada más. Y yo, hija, ¿por qué? No sé, mamá, chao, me voy a comer un sanguchito, ¿entendés? Con los años le va a importar. Sí, por eso, después va a tener otro significado que en el momento no lo logré, no pude como eso. ¿Y Benja, tu sobrino, que juega en Tigre? El amor de mi vida. ¿Sí? Sí, sí, jugador hermoso. ¿Y cómo? ¿Lo vas a ver a Tigre? Sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Qué edad tiene? Trece, tiene trece. ¿Y qué pasa cuando llegan, vas con Janina, vas a Claudia, van todos? Toda la banda. ¿Y qué pasa ahí? ¿Llegan a Tigre a ver a Benja? Llegamos a Tigre a ver a Benja, no, y ya lo conocen, lo aman, porque Benja es un sol, entonces ya es como, viste, eso, mismo cuando vienen otros pibes que se dan cuenta que van a jugar en contra de Benja, los amigos están ahí como re atentos, como, che, tranqui, como que lo traten como de igual a igual y él se lo toma así, también es un amor, ¿no? Un montonazo, ¿no? Es el nieto de Diego. Sí, pobrecito, ni me digas. El hijo del Kun, el ahijado de Messi. No es el ahijado de Messi. ¿No es el ahijado de Messi? No. Ah, pensábamos que sí, perdón. No. Pero es una onda expansiva, porque pasa en las generaciones y sigue siendo pesado, pesado para bien y para mal, ¿no? No, para mal, porque si juegas al fútbol es tipo una mochila que decís pobre pibe, ¿entendés? En un punto, pero bueno. La otra vez hizo un gol, salió en todos lados. Sí, y aparte como, sí, salió festejando y después nosotros también pusimos la foto de él en todos lados y fue como, ¿podés sacarle el WhatsApp? Claro, claro. ¿Qué haces? ¿Me preguntás? Ok, perdón. Son grintonas en la cancha ahí, son medio papeloneros. Yanina no, mi mamá no. Dalmitas. Hola. Dalmitas sí. Dalmitas sí. Sí, yo sí, pero porque te juro me desborda el orgullo, el amor, no sé. Son las más futboleras de los tres, ¿no? De las tres, ¿o no? Sí, sí, puede ser. Yanina también. Sí, Yanina también, lo que pasa es que al ver al hijo es como, no sé, se comporta, digamos. Yo no sé si veo a Roma jugar algo, no sé qué sería. Claro. Pero lo veo a Benja y la otra vez me dijo como, tranqui, Titi. Como lo hizo hacer como relajado, como, tranqui, Titi, tómatelo así, como lo que es un partido, como, relajate. ¿Viste? Trato de no avergonzarlo, pero es difícil. Ya después, viste, todo les da vergüenza. Claro, y vos lo seguís viendo chiquito en un montón de cosas y como que lo querés agarrar y todo, y como hay que ubicarse. Es difícil esa parte. Muy difícil. Igual que linda la frase, trato de no avergonzarlo. Que nos pasa a todos, ¿eh? Lo viste a todos. El esfuerzo más grande es no darte vergüenza. ¿Vivir haciendo eso como todo el tiempo? Te estás reprimiendo todo el tiempo. Le grito y lo ves que hace como... Baja la mirada. Y sigue, ay, perdón. Mi hermana acodiándome, bueno, aprendo, voy aprendiendo para después no hacerlo con mis hijas. Lo vas a hacer igual. Lo vas a hacer igual. Estamos con Dalma, con Dalma Maradona, que va a presentar para HBO Max, la hija de Dios, Dalma Maradona. ¿Cuándo lo vamos a poder ver? El 26. El 26 de octubre, jueves. Sí, así es. Y tienen los tres capítulos para ahí ver. Maratonear. Maratonear de todo. Espectacular. ¿Te pone ansiosa o no? Sí, me pone muy ansiosa. Yo ya los vi, pero también me pasa que los vi con mi mamá una vez, los vi con mi hermana una vez. Qué fuerte todo eso, ¿no? Sí, porque de hecho, bueno, con mi mamá yo necesitaba tener su mirada antes que cerrara todo para que me dijera qué pensaba. Obviamente estuvo espectacular. Pero con Gianni ya lo iba a ver ya cerrado. Y le dije, bueno, te lo mando, Negrí. Y dice, no, vení a casa. Claro. No, no, son tres capítulos, yo ya lo vi, tengo a las nenas, me dijo. Es que son mellizas también ustedes, yo te entiendo. Bueno. Como nosotras con mi hermana. Tenés eso de mellizas. No importa, ¿no? No, 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 vos somos mellizas, ¿eh? Son hermanas que es un montón, pero no vas viendo el de ahí. Sí, somos un poco más. Dalma, no nacieron el mismo día. A una le duele la panza a una, le duele la panza a una. ¿A vos te pasó algo que hoy tenía un nudo acá, así? Sí, total. Re. Re de melliza, no lo entenderías. Está bien, listo, escuchame. Bueno, y lo viste con Claudia, lo viste con Gianni. Lo viste con Gianni, que me pidió de ahí. Y ahí entendí porque ella necesitaba verlo conmigo. Estuvo bien que fui a verlo con ella, estuvo muy bien. No lo voy a ver con cada persona que me diga. Escribanle a Dalma para verlo juntos. Y con tu mamá que lo viste antes de cerrar, o sea, ¿no modificó nada? ¿No agregó ni sacona? No, no, no agregó nada. De hecho, para mí todo es muy hermoso, pero su material, su archivo tan minucioso y tan espectacular. De hecho, ella no sale ninguno por estar grabando. Se escucha su voz, saber qué es ella, pero que no aparece. Entonces, es muy fuerte también, como está su presencia ahí, es su voz, pero no aparece porque es la que filma todo. Además del fotógrafo, ¿con alguno más te gustó hablar particularmente? Me imagino que con todos, pero ¿con alguno? Me pasó que cuando hablábamos quién sí, quién no, también por plataforma, por gente que algunos te decían, yo quiero esto. Yo peleé a Tevez porque yo sabía que tenía una anécdota muy hermosa que quería que la contara. ¿Nos la vas a contar ahora o no? No, no, lo tenés que ver. Lo vamos a ver, ok. Y después, también, hablando con Guillermo Coppola, para mí cuenta la mejor anécdota del documental. Sí, claro. Pero no es solo su forma de contarla, que es espectacular, sino que me parece que esa anécdota te explica perfecto quién es mi papá. Ah, ok. Ah, ok, claro. ¿El título nos querés decir, la de Coppola? El título. Tampoco. Tampoco, no, sí, te puedo decir que se llama Don José. ¿Y a Coppola sí le creés más que a tu viejo? Muy poco te digo. Poco. Si te cuento una anécdota, la misma de tu viejo. No, él es mega gran pez, yo le dije, acá no me vengas a hacer la exageración, que cada vez hay más gente, eso no me lo hagas, eso no. ¿Y sentís que la anécdota está a su nivel o tiene un poco de picante? No, no, está retrasado, por eso también me pasó que a mí me llega a emocionar, porque es una cosa que, es una anécdota llana, que está muy bien contada y es hermosa, pero no bajó nadie de un helicóptero o de una nave espacial. ¿Y esa la sabías, esa anécdota? Ah, vos también te sorprendió. Sí, de hecho, fue como empieza a contarle y yo... ¿Y te ibas enterando mientras iban grabando o primero él te contaba cuál iba a ser la anécdota? ¿Ya habías tenido el guión? No, no, no había guión, de hecho, por eso cuando Sebas dijo lo de la entrevista, yo dije, no es una entrevista porque para mí es una charla donde iba... Claro, vos sabías que ibas a grabar con Guillermo. Eso, conversábamos y después quedaba lo que a nosotros nos parecía que era mejor, que también fue re difícil porque estuve hablando más o menos una hora con cada uno y es un pedacito tan cortito que dices, ay, vos nos quedó... Y bueno, o sea, son tantos personajes que... ¿Cuántos temas nos quedan? Pará, hablaste con Burru, con Burru Chaga. Sí, Burru. Que es más tímido, es introvertido. Burru estuvo... Fue el socio de tu papá en la cancha en el 86. Por eso, y hablando del Mundial 86 fue hermosísimo. Una, una, contanos, de Burru. No, no... Bueno, podemos hacerlo comentar ya. Ya lo quiero ver el mes. Sigo, tranquilo. 26 de octubre, HBO Max. Tranquilo, se va. Listo, listo, ya está. Tranquilo. Listo. Escuchame. Bueno, y... Pará, y también estuvo Di María, que lo incluimos al final porque queríamos incluir la tercera estrella. A Di María no lo querían decir. A Di María no lo querían. Y fue algo muy hermoso porque dijimos, bueno, salimos campeones. Yo, hablamos con Burru del 86, quiero que esté esta última estrella y quiero hablar con Di María, que yo tengo mucha confianza y lo amo a él y a su familia. Le dije, che, yo sé que estás dos días en Buenos Aires, por favor, te pido, no sé qué, me dijo. ¿Dónde? Por tu papá, lo que sea. Claro, eso ya te mata, ¿no? Y yo ya no podía arrancar. Ya te mata, y sí. Pero fue muy hermoso poder incluirlo, que eso fue al final, como para ayornar un poco el documental que hacía dos años que estábamos haciendo y también para decir, volvimos a ser campeones. Claro. Y sin decir nombres, ¿hablaste con alguien que o tu viejo o vos no les caía bien? ¿En el documental? Sí. No. ¿Todo buena onda? Sí, obvio. ¿Estás capacitado como para enfrentar con alguien que te iba a contarme algo de mi viejo? Y eran, no sé si enemigos, pero... No, no, a esa altura de mi vida no. No, todo lo que elegiste ya estaba como... Sí, estaba totalmente consensuado y también, digo, había cosas, como te decía antes, no sabía que iban a suceder y que fue medio como ahí, pero estuvo espectacular. Qué lindo. Sí, fue muy hermoso. Y me dicen, hay muchas cosas que hizo Diego por Dalma que no sabemos y que Dalma sí quiere contar. Algunas graciosas, algunas... No, no. Polémicas, como todo, él, digamos, el persona. Ah, las tengo acá, me dicen. A ver. Soy Susana. Ah, ya. Mirta. O soy Mirta. Una de delfín puede ser... Uy. No las encuentro. Sí. Esa sí, yo te cuento la del delfín. Porque ya con eso yo puedo desarrollarte todo. Adelante. Como cualquier persona que dice a un niño, qué animal te gusta, qué sé yo, un perrito, me gustan las ardillas, me gustan qué sé yo, bla. Yo dije, a mí me gustan los delfines. Por decir. Sí. Como alguien dice un perro, yo dije un delfín por decir. Vuelvo a repetir. Sí. Y de repente mi mamá me dice, no, porque estamos con esto de lo de la pileta en la quinta, que ya no sé qué hacer. Porque... Digo, ¿qué? Sí, porque vos le dijiste que querías un delfín. ¡No! Yo nunca dije eso. Y aparte, tipo, ¿entendés que ni en pedo metería un delfín? Nada que ver. Como, esto no va a pasar. Tipo, bueno, bueno, listo, no. Él pensó que vos le habías pedido que querías un delfín. No, señor. Decir que te gusta... Vos le ponías los límites para que no te malcrien. Sí, claro, totalmente. Él me regala un auto a mis 12 años y yo se lo devuelvo. Y le explico que como tengo 12 años no puedo manejar. Muy bueno. Él me dice que te lo manejen tus amigos. Le digo, mis amigos también tienen 12. Esto no va a suceder. Muy bueno. Y era como, ¿viste? Como, de verdad, te lo devuelvo porque esto no es así, tipo... Pero tus 15 los festejaste en la bombonera. Sí, ahí sí. Eso sí. ¿Y tocaron los piojos? Sí, y los auténticos decadentes. ¡Wow! Tranqui. Sí, cualquiera. Pero, pará, ¿y la fiesta fue en el campo de juego? Sí. Muy bueno. Sí, ¿qué querés que te digas? ¿Y cuántos invitados tenías? Creo que eran 200, 300, no sé. Espectacular. Sí, espectacular. Increíble. Porque aparte fue literal. Como estábamos mi mamá, mi papá y yo en la cocina de mi casa. Y dice, ¿dónde hacemos el cumpleaños de Alma? Qué sé yo, los 15. En la cancha de boca. Ja, ja, ja. Dice, un minuto. Se va al comedor, cierra la puerta. Dijimos, bueno, qué sé yo. Seguimos hablando de la fiesta. Y cuando vuelve me dice, listo. Es en la cancha de boca. Dale, papá. ¿Cómo es en la cancha de boca? Volquiera. Ya tengo el permiso. Ya está. Es ahí. Pero, carpa. ¿Qué tenemos que hacer? Tipo, en el campo. Era como, ¿qué? Y fue tipo espectáculo. Fue el increíble. ¿Y algún vez no lograron algo en ese sentido? Porque yo digo, te llamo Maradona. ¿Qué le vas a decir? Todo que sí. Diego te pide algo. ¿Algún vez algo no consiguieron? No. No, ¿no? No, la verdad que no. Está en la punta de este underfit en una pedaza. Desde, tipo, quiero conocer. O sea, fui al recital de los Backstreet Boys y le dije, quiero conocerlos. Y los conociste. Con 11 años y el tipo persiguiendo al micro, gritándole a uno que era el que era latino, diciéndole como, no sé, como, yo, Maradona. Y fuimos y nos sacamos fotos con todos. Yo lo veo bien eso, porque él vivió para todos, firmando autógrafos, sacándose fotos. Una vez, una para él, para su hija. La veo bien. Sí, pero también, o sea, desde mi lado era un bajón. ¿Por qué? Era beija. Dejá de pedirle cosas, claro. Pero vos se lo pediste. No, pero yo digo por mí. Dejalo en paz, dejalo ser. Bueno, está bien. Pero sí, siempre como muy... Que aproveche su fama, que todo le quema la gorra, bueno, que él una vez... Sí, sí, en ese sentido, o sea, de hecho, todo lo que le pedí nunca, o sea, nunca no lo consiguió. Y la última que me acuerdo así, que dije como, quiero ir a ver a los Rolling Stones, quiero ir a la cancha de River. Lo metí a él en la cancha de River a ver a los Rolling Stones. Nada que ver. O sea, nos putearon de todos los colores. Y sí. Bueno, pero él jugó con la selección en cancha de River también. No, pero él reagitaba a River y yo también. Sí, claro. Vos también. Como nosotros somos muy de boca, no es que da igual. ¿Cómo estás para la final de la Copa? No, no hablo de ese tema. ¿Estás nervioso? No hablo de ese tema. ¿Pensaste ir? No hablo del tema. No hablo del tema. No, esto sí lo quiero decir. Re contra pensé en ir, pero no me animo a dejar a la más chiquita. Ah. ¡Llevar! ¡Llevar! Si tenés agua, te van los Andreses de Boca. Pero es re peligroso llevar una cancha de River. ¡Sos Maradona! ¡Sos Dalma! ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Quién soy? A Brasil, peligroso. Final de Copa. ¡Es re peligroso! Hola. Y Andreses de Boca, ¿no? Sí. ¿Te hubieras casado con uno de River? No. No. Me parece sensato. Bien. Sí, totalmente lógico. Ponéle. ¿Y tus hijas tienen que ser de Boca? Son de Boca, sí. Hace poco Roma le dijo una amiguita que me dio mucha pena, pero dijimos, bueno, esto es así, ya lo entendió y sigue. Le dijo, no, a mí me dejan elegir todo, puedo hacer todo lo que quiera, pero sí, yo sí tengo que ser de Boca. Le dijo a la amiga. Y fue como, ok, entendió. No, pero está bien. Tenés muchas libertades, esto no, y ya sabe, juega a Boca y en casa hay plan, como... ¿Querés ayunar gaseosa? Adelante, pero... No, no, eso tampoco, pero casi. Mientras sea de Boca, está todo bien. Bien. Bueno, y hay una anécdota que es muy fuerte. ¿Qué? ¿No le permitiste a tu padre? Ay, no, ya sé, ni me digas arrepentimiento total. ¿Tiene que ver con una actriz muy espectacular? Sí, sí. Ay, ¿qué pasó? Estuve muy mal y con el diario del lunes. No, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué pasó? Tenés derecho como hija, lo jodas. No, no, no. Te lo cuento, si después me das la derecha... Vale, yo te escucho. ¿Qué pasó? Ahora soy papá, yo también, como todos en esta mesa. Perfecto. Papás y mamás, pero tenés algún... Arrancá la venta diciendo, yo creo que como hija, después de haberte fumado a tu papá, en lo bueno y en lo malo, te van a ser prohibido miles de cosas. Vos la sabés y no. Ay, ¿qué pasó? Vale, yo te escucho. Tampoco le fue mal, eh. Tampoco le fue mal en la vida, pero digo... No, pero después de eso sí le fue mal. A ver. No, no. Tal vez no estamos contando... Ah, adelante. No, es un chiste. El tema es así. Yo no me quería ir a ningún lado con mi papá de vacaciones, nunca, como siempre, pero lo invitan a Cannes. Y ahí dije, sí, ahí recontra estoy. Qué interesada, qué interesada. Qué interesada, sí. Y le dije, voy. Y él, con tal de irse solo conmigo, era tipo, sí, vamos a ver a todos. ¿A qué edad tuya? Él estaba haciendo la noche del 10 en ese momento, yo creo que... 2003, 2004. Sí, no sé, por ahí. Pero ya una chica grande, o sea, no es que era una nena que... Sí, sí, sí. Adolescente, por lo menos. Sí. Grande, ya bastante grande, para entender que eso no tendría que haber hecho. Claro. Bueno, situación, vamos a una fiesta, estábamos parando en el Hotel Martínez, que es el hotel más top de Cannes, donde todos los actores, o sea, había una fiesta enfrente, tenías que cruzar y ya estabas ahí, espectacular todo. Lo conocían todos los actuadores, todos. Todos los actores los saludaban, vino Morgan Freeman en un momento los saludó y él lo hacía como... Y era muy hermoso. Pero pará, ¿y tu viejo hablaba inglés o más o menos? Cero. Pero siempre, hello, my friend, thank you, tipo, eso te tiraba todo. Y, obviamente, canchereaba con eso de que no hacía falta, no importa, tipo, estábamos sentados para verla en premier de una película de Benicio del Toro y viene Naomi Campbell, se cruza todo el coso para saludarlo y era como... ¿Esta qué quiere? Dalma, pará, me dice. ¿Qué te pasa? Como me parecía un montón. Bueno, entonces... Cuestión. Vamos a una fiesta donde están todos los actores, estaba Javier Bardem y yo me quedé ahí como charlando con él y qué sé yo, bla, y aparece Salma Hayek. Ajá. Salma Hayek, mi papá está en la noche del 10, momento mega top, o sea, espectacular, hermoso y qué sé yo, ahí se pusieron a hablar y yo la veía bailando refusiva en un momento como, bueno, Salma, ya está, ¿qué te pasa? No, Dalma, no. Bueno, pará, yo te estoy contando la verdad. Entonces, en un momento, qué sé yo, digo, bueno, nos vamos, pa. Dice, no, no, andá, tranqui, cruzá la calle, que yo me quedo acá, después voy. Digo, no, no me parece el primer viaje que hacemos juntos, solos, y vos me, tipo, me abandonás acá. Dice, por favor, cruzá la calle, tipo, por Dios, cruzá la calle, no, 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 y ya estoy cansada y ya está y no, dale, Alma, por favor, como... A todo esto Salma ahí presenciando el... Salma ahí esperando, tipo, divina, bailando, hermosa, hermosa. Sí. Y fue como, bueno, no, yo no me voy a ir, así que, tipo, me acompañás y me dice, bueno, bancamos un segundo, fue a decir, bueno, ahora vengo, qué sé yo, no sé qué, bla, me acompaña y me dice, bueno, listo, voy. No, 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 yo acá no me quedo, te quedás acá. Y era como, dale, Alma, me estás jodiendo, qué es lo que querés, déjame joder. Y fue tipo, que he hecho, en la obra yo lo contaba, que me dice, bueno, le dije, bueno, listo, me voy a dormir, cambiado con los zapatitos puestos, me tapé. Dije, espero que se duerma y arranco, porque yo de acá me tengo que ir. Y se quedó dormido, la noche con Salma Hayek. De banco. No, yo no, yo no. Salió campeón, hizo el gol de la historia, tuvo toda la gloria del mundo. Salma Hayek, por la hija, vos fuiste muy caprichosa de nena o no, sé honesta. Un poquito, sí. Pero, pará. Me estás haciendo soltarte la mano. No, no me la sueltes, ahí estaba. Janina y vos, las únicas dos personas que podían lograr eso en él. Sí, y ni siquiera, porque Janina, de hecho, hace poco, cuando yo contando esto, me dice, vos tan de esa manera y yo tan de otra manera. Y dije, pará. Ella más dieguista. ¿Me querés contar? Ella era como, yo ahí le digo, relajá, yo cruzo, me arreglo, tipo, mañana me contás. Se perdió Salma, fue imperdonable. Imperdonable, ya sé. No, yo la banco también. Imperdonable. El 26 de octubre en HBO Max van a ver La Hija de Dios, tres capítulos, Dalma Maradona, hablando como la hija de Dios. Bueno, acá en Vuelta y Media hablamos con Dios. Sí. Te quiero invitar a que hablemos juntos. Vamos. Dale. Re. Tenemos tanda y hablamos con Dios hoy y con Dalma Maradona. Dale. Vuelta y media.